Bienvenidos a conocer el pronóstico del tiempo de la mañana de hoy. Iniciamos nuestro recorrido con el Caribe, donde se espera cielo cubierto y lluvias en Magdalena, Cesar, Bolívar, Sucre y Córdoba. Los pronósticos prevén una mañana con cielo encapotado en el archipiélago, haciendo que no se descarten lluvias en las islas de San Andrés. El Pacífico amanece también con un cielo marcadamente nublado, especialmente en Chocó y Valle del Cauca, donde inclusive podrían presentarse precipitaciones. La mañana andina estará encapotada y pasada por agua, con lluvias en Antioquia y lloviznas más ligeras en Santander, Caldas, Tolima y Rizaralda. Mientras tanto, la Orinoquía espera una mañana parcialmente nublada, aunque no se prevé en precipitaciones en las primeras horas del día. La Amazonía inicia el día con una presencia parcial de nubes, sin embargo, no se generarán precipitaciones sobre el territorio. La capital promete una mañana con cielo entre parcial a mayormente nublado, acompañado de tiempo seco. A continuación, les presentamos las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por las crecientes súbitas en el río Medellín y Aportantes, en el Valle de Aburrá. Alerta roja por los desbordamientos registrados en los ríos Catatumbo, Río de Oro, Sardinata, Nuevo y Tibú, lo que causó afectaciones en el municipio de Tibú, norte de Santander. Alerta naranja por probabilidad de incendios en sectores de La Guajira, Cauca, Nariño, Huila, Tolima y Cundinamarca. Alerta roja por alta probabilidad de deslizamientos en Cesar, Chocó, Santander, norte de Santander, Antioquia, Tolima y Meta. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.